Estamos observando la tumba de Henry y Mary Halland, de origen inglés. También se encuentra abajo Lucy Halland de Valencia. De esta familia todavía conocemos que están los Valencia Bonilla. El arquitecto Rodrigo Valencia Bonilla es familiar, es descendencia de Lucy Halland de Valencia. Observamos, Henry Halland es conocido porque se cuenta la historia que le colocó motor a una canoa. Y también fue uno de los primeros propulsores de la carretera Honda Maritita en la parte vial. Así que Henry Halland, un reconocido en el ambiente científico y en el ambiente económico, pues está sepultado aquí en el cementerio protestante o cementerio inglés. Algo digno también de visitar, no solamente para los hondanos, los colombianos o los ingleses en este cementerio que ojalá podamos recuperarlo. Con la cámara de Alfredo Rodríguez Navarro, les informo Tiberio Murcia Godoy. Gracias.